Gustavo, había diferencia en los nombres, en la trayectoria, pero yo guardo una frase que vos dijiste, las ganas que le pusieron, la pasión que le pusieron los jugadores de Maguich. Sí, realmente para nosotros fue una satisfacción haber recibido a la selección senior de AFA, con muchos nombres que tuvimos la oportunidad de ir a verlos a la cancha, de ir a verlos jugar. Pero bueno, la actitud que tuvo el equipo de Masvid fue muy valorable, nosotros intentamos ser ordenados y eso fue lo que fundamentalmente sucedió. Aguantaron 40 minutos, el primer tiempo lo aguantaron. Y sí, después en el segundo tiempo indudablemente nosotros físicamente, hay que tener en cuenta que el sábado jugamos un partido importante por el torneo, arrancó el clausura y nosotros tenemos como proyección poder pelear el campeonato. Tomar todo lo posible. Y la realidad también es que yo, como les dije a los muchachos, que realmente ellos disfrutaran de este partido porque era un reconocimiento hacia ellos por lo que habían logrado el año pasado. O sea que la selección senior de AFA decidió jugar un partido contra el equipo campeón, actualmente campeón. Campeón anual del año pasado. Anual de la Liga. Hasta ahora fue campeón anual. Entonces eso hay que valorarlo. Nosotros ya te digo, tuvimos algunas bajas porque hay gente por compromisos o porque habían jugado el sábado decidieron no jugar, pero realmente hicimos un papel muy digno. Como le decíamos en una nota a Pipo Borosito, integrante de la selección senior, lo que él se respiró fue respeto por parte de ambos equipos y la pasión por el fútbol. Ese deporte que pasan los años y uno vuelve a ser aficionado, en el caso de ellos, en el caso de ustedes, y vuelven a jugar por los porotos, vuelven a jugar por la camiseta. Sí, ninguna duda. Realmente hay un montón de muchachos de selección que tienen muchas ganas, que tienen que indudablemente están peleando por un lugar y se nota. Pero bueno, venir un feriado a las 10 de la mañana y compartir esta posibilidad, realmente yo creo que para Madrid tiene que ser un orgullo y ojalá se repita. Ya lo hablaba con el técnico para volver a repetirlo, o sea que indudablemente a ellos también les sirvió y para nosotros fue todo un honor haber recibido a esta gente. De parte mía, para cerrar, esta es una opinión particular, personal. A mi criterio tendría que procurar formar una selección de fútbol senior intercantre, porque equipos hay y jugadores hay. ¿A vos qué te parece, Gustavo? Bueno, sería bárbaro en realidad. Para que la liga intercantre siga creciendo habría que generar no solamente la selección de lo que es seleccional, libre, sino también de hacer de otras categorías y tener la posibilidad, como en este momento, compartir un partido o un trabajo junto con gente que ha jugado al fútbol, que ha sido profesional y que serviría mucho para lo que es la liga intercantre. No, lo digo por la cantidad de equipos que hay en la categoría, en todas las divisiones, por la cantidad de capital humano que hay, hay muchas, porque las demás categorías por ahí son importantes como todas, pero no tanto como en senior, senior tienes A, B, C. Bueno, sí, yo tuve la posibilidad de dirigir fundamentalmente selección y junior y ahí el traspaso, yo soy de la idea que en junior se ve mejor fútbol que lo que es selección. Sí, lástima que es tan cortito que queda, ¿no? Claro, pero en realidad a medida que va pasando el tiempo, estos muchachos van logrando una experiencia y van sin hacer tanto desgaste, sin que sea tan físico, para mí se logra jugar mejor al fútbol. Y bueno, sería importante y desde mi lado vamos a hacer fuerza como para poder conseguirlo. ¿Algo que agregar? No, no, vuelvo a repetir, agradecer mucho a toda la delegación de AFA que vino a compartir con nosotros y esperemos ahora comer un rico asado. Gracias, ¿eh? No, de nada.